... Informar, concienciar, apoyar a las familias y potenciar la investigación... ...es el objetivo de la jornada de ecuestación que ha realizado hoy... ...la Asociación Española contra el Cáncer. Casi todos tenemos un caso cercano a nosotros. A mí me han muerto cinco hermanos de cáncer... ...algún sobrino y alguna cuñada también... ...y no solamente por eso sino porque todos nos tenemos que ayudar... ...de alguna manera. Hoy la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer ha salido a la calle. El objetivo era informar y concienciar a la ciudadanía... ...para prevenir la enfermedad. Existen 250 tipos de cáncer, algunos se podrían evitar... ...con pequeños gestos, como protegerse del sol, hacer ejercicio físico... ...o realizarse pruebas periódicas para tener un diagnóstico precoz. La investigación es esencial para la lucha contra esta enfermedad... ...vía a la que irán destinados los fondos recaudados en la ecuestación. La investigación es muy importante porque si no hay investigación... ...no hay progreso y efectivamente estamos recogiendo... ...los avances del cáncer, la dedicación a la investigación... ...que empezó en el último tercio del siglo XX... ...y estamos viendo los resultados tan importantes... ...en la supervivencia que hoy tienen los enfermos de cáncer. Varias han sido las mesas repartidas por el municipio... ...una de ellas en la puerta de Capitanía... ...donde la banda de música de Infantería de Marina... ...ha animado a cartageneros y turistas... ...a unirse a esta buena causa. Los cruceristas han mostrado su lado más solidario. Sobre todo estamos encontrando una mina con la gente del crucero... ...que ha venido hoy... ...y en cuanto le hablas un poquito en inglés... ...todos responden y aportan algo. Entre 6.500 y 7.000 casos de cáncer... ...aparecen cada año en la región... ...hay 60.000 familias afectadas por esta enfermedad... ...la acuestación que se realiza todos los años... ...en las juntas locales que la asociación tiene... ...en los 45 municipios murcianos... ...supone alrededor de 20.000 euros.